Amigas, amigos, bienvenidos al certamen argentino de motociclismo. Octava fecha, en este caso para vivir la final de la categoría 110 menores. Nos quedó pendiente del programa anterior, muchísimo material de lo ocurrido en el parque comunal, en el circuito Florencio Díaz de Centeno. Estamos en la octava fecha del CAM en su temporada 2013 y empezamos a vivir el partidor, la previa de la final de la categoría 110 menores cuatro tipos que tuvo a Norberto del Moshi Villalba, el piloto de San Guillermo, el piloto de Juancho de María con la preparación galvense como el mejor en los tiempos. Aquí lo vemos al de la máquina número 7 que largaba en última posición, en última fila porque se había caído en la serie y tuvo que largar el repechaje donde consiguió arañando la cuarta posición del repechaje para poder meterse en la fila. Arrancamos este repaso de lo mejor de la octava del año en 110 menores y el que toma la punta es el piloto de Villa Concepción del Tío, Augusto Yeti, el cordobés, máquina número 3 para el líder de la competencia. Una pequeña diferencia con respecto a su compañero de equipo, Juan José Coduri. J.J. Coduri, el piloto de Entre Ríos, oriundo de Concordia, allí va el 3 y el 2 y el 1. Invertida las posiciones en esta final, el 3, 2 y 1, haciendo las primeras tres posiciones. El tercero es el campeón, el monarca de la categoría, quien lleva el 1 es de Jamescray, provincia de Córdoba, se llama Emanuel Sastre y en la cuarta ubicación aparece otro cordobés, pero de Freire se llama Gonzalo Delgado, hijo del múltiple campeón del Camp Carlitos Delgado. Le comentamos que las series quedaron en manos la primera, en este caso de las 110 menores, de Augusto Yeti, quien está liderando la competencia con la máquina número 3 allí. Lo vemos de Villa Concepción del Tío, en la segunda ubicación aparece Gonzalo Delgado y tercero Sebastián Mancilla, los que se quedaron con los puntos de la primera serie a 8 vueltas. La segunda serie quedó para Juan José Coduri, que marcha en la segunda posición, en segunda colocación en la serie, Emanuel Sastre y tercero se metía Martín Verdoia. Diferencia ya notoria entre compañeros de equipos, entre el puntero y el escolta, entre Augusto Yeti y Juan José Coduri ha cambiado la tercera ubicación, ahora es Gonzalo Delgado, el de Freire, el que aparece en la tercera ubicación y Emanuel Sastre, el de James Cry, aparece en la cuarta posición, en esta, la final de las 110 menores, la octava del año, comienza a ponerse interesante la lucha por la segunda, tercera y cuarta ubicación, muy, muy apretaditos, aparecen Coduri, Delgado, aparece Sastre, allí está Erick Tolesco, el de la maquina número 4, y Norberto, el Mochi Villalba, el de San Guillermo, ganador en Suardi, luego bajado por técnica, nos llevó al pesaje el Mochi Villalba, nos se metía en la lucha por los puntos entre los 10, primero recordemos que cada final, los que terminan entre los 10 mejores suman puntos. Última vuelta para el piloto de Villa Concepción del Tío, de los pagos de, el ya campeón y ahora piloto internacional Andrés González, fíjense, Villa Concepción del Tío, una localidad muy pequeña al sur de la provincia de Córdoba, pero con exponentes importantes del motociclismo, no vales de tierra, como le decía Andrés González, que fue campeón dos veces, y Augusto Chieti, Augusto Chieti, que se quiere meter también en la historia del certamen argentino de motociclismo, ganó, el piloto cordobés se quedó con la primera ubicación, en la octava del año volvía a la victoria, Augusto Chieti terminó en la segunda ubicación, JJ Coduri, Juan José Coduri, el piloto de Concordia, tercera ubicación para Gonzalo Delgado, cuarto de Manuel Sastre, el campeón y quinta ubicación para Eric Tolesco, todos de los que terminaron en la quinta ubicación, en las primeras cinco ubicaciones, ya ganadores este año en la final de 110 menores. Bueno, la verdad, fue una carrera muy buena, veníamos las carreras pasadas con problemas, y bueno, empezamos a trabajar, y acá están los resultados que queríamos. Bueno, ¿cómo encontraste la pista? Sí, la pista complicada, le pegamos con la relación, y bueno, había que poner bien a puesta el chasis, y bueno. ¿A ganar? ¿Y se ganó? La verdad que sí. Felicitación, Augusto. Fue una carrera muy dura, la pista estaba muy complicada, muy patinosa, pero por suerte pudimos llegar a terceros, sumamos unos puntos para el campeonato que sirven un montón. Bien, ¿cómo quedaste ahora? Quedé, estoy quinto todavía en el campeonato, pero bueno, más cerca del cuarto. Muy bien, felicitación.